Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, como la canción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, como la canción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, mis alas se van, nuevas fuerzas tu superas, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos.